¿Qué es la década de la vida? Bueno, fue un año casi, un año más o menos de recuperación y en ese año fue difícil para mí salir a la televisión dos semanas después con la cara caída, pero fue más interesante y fue más reconfortante escuchar los mensajes que me dejaban de gracias. Yo cuando me dio la parálisis no salía de mi casa, yo cuando me dio la parálisis no fui a trabajar y tú lo estás haciendo todo lo contrario y para mí eso fue como, oye, qué bueno, esta es mi tarea en este momento, incentivar a la gente de que esto es algo pasajero, de que no importa cómo te veas, no importa qué estés pasando, tú puedes salir adelante y tienes la oportunidad y la obligación de hacerlo. En estos 10 años en el cine han pasado muchas cosas. Creo que definitivamente estos 10 años han sido los años de los superhéroes, pero también se han hecho muchas producciones de bajo presupuesto o producciones independientes que han resaltado la creatividad y el arte en las películas. Por lo menos desde este último año, Jojo Rabbit es una película sobre este niño que su mejor amigo imaginario es Adolf Hitler. Es una película que a pesar de tener esa premisa es una película sobre esperanza, es una película sobre dejar el odio y conectar todo el mundo. Hemos tenido trabajos como Moonlight, una historia que no esperas verla en el cine, historias, la gente en el cine, sí, estamos acostumbrados a la historia, es que empieza, te preocupas, al final quedas feliz. La vida no es así, la vida es de complicaciones, la vida es de momentos, la vida es de lo que disfrutaste en este momento o de lo que sufriste en este momento. Y muchos cines están siendo así, te cuentan historias en momentos precisos, etapas que te conectes en ese momento. No te tienen que tener un final feliz. La vida no es de finales felices. La vida es de tratar de vivir los mejores momentos posibles a cada rato, de que sean repetitivos si uno los puede conseguir y si no, también los momentos difíciles, las tristezas, entenderlas y superarlas. Eso es lo que hay que hacer, hay que echar para adelante y creo que eso es lo que ha hecho el cine, el cine independiente y que está llegando mucho más. Un ejemplo, otra película de este año, Joker. Joker, mucha gente dijo que era lo mejor que había visto en la vida porque fue una película de superhéroes comercial. Pero Joker no es una película que es de las mejores del año. Joker es una película que le abrió la mente a un público que no conocía, que podían disfrutar y sentir en este tipo de historias. Entonces, eso es lo que yo le doy de beneplácito, de felicitaciones al equipo de Doug Phillips con The Joker porque es una película que sí marcó a mucha gente y se dio cuenta de que hay muchas cosas más que pueden ver y que pueden disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!